Prensa uruguaya y análisis polémico a horas del partido. ¿Soberbia charrúa? Increíble análisis en la previa. Así iniciamos con toda la información deportiva mis cracks. Esto es Gol Viral, con Darwin Núñez a la cabeza. La lista de viajeros de Bielsa para el partido de Perú-Besos-Uruguay. Marcelo Bielsa definió su lista de viajeros que viajarán a Lima para el partido contra Perú. De un total de 29 convocados, el Loco seleccionó a 24 de ellos, entre los que destacan sus principales figuras. Aunque mucho se ha hablado en la última semana de la interna del equipo y la personalidad de Marcelo Bielsa, la selección de Uruguay parece haberle dado vuelta a la página a la polémica generada por Luis Suárez y solo se enfoca en el partido contra la selección peruana, por la fecha 9 de las eliminatorias 2026. En ese sentido, la Celeste ya dio a conocer la delegación de 24 futbolistas que viajará a Lima en un vuelo programado para esta tarde. El Loco redujo su nómina ya que de los 29 convocados generales para la fecha doble de octubre, dejó a 5 jugadores en Montevideo a la espera de su siguiente partido frente a Ecuador. Bielsa no dejó nada a la especulación y vendrá a Lima con sus mejores hombres, salvo con las ausencias obligadas de José María Jiménez y Matías Olivera, quienes aún siguen suspendidos por los incidentes ocurridos en la semifinal de la Copa América y recién volverán frente a la tri. Entre la lista de 24 viajeros para el partido contra Perú, destacan los habituales titulares, Sergio Rochet, Naitán Nández, Guillermo Varela, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo, Darwin Núñez, entre otros. Las sorpresas del vuelo son Santiago Mourinho, quien entra en lugar de Jiménez, Facundo Bernal, Matías Zabaldo y Joaquín Lavega. Quedan pocos días para el partido entre Perú y Uruguay en Lima, en el marco de las eliminatorias 2026. El equipo de Marcelo Bielsa se viene alistando para su visita a Lima, donde la Celeste no logra sacar 3 puntos jugando en el Estadio Nacional desde hace 11 años. Ahora la escuadra charrúa presentará algunas ausencias en el campo, piezas que son importantes no solo por lo que pueden aportar en el juego, sino porque son referentes para el grupo. Hablamos del caso de José María Jiménez, quien no podrá estar ante la Blanquirroja por sanción, fue castigado con 3 fechas tras el enfrentamiento contra hinchas de Colombia en la Copa América. Pese a eso, no dudó en hablar sobre lo que será este duelo. El defensor del Atlético de Madrid habló sobre lo que será el duelo ante la Blanquirroja. Perú está viviendo una transición de cambio de entrenador. De local son fuertes, pero nosotros confiamos plenamente en nuestros jugadores y compañeros que seguramente iremos a competir de la mejor manera posible, declaró el futbolista en conferencia de prensa. A su vez, la prensa de su país también le consultó sobre el duelo contra los norteños, su próximo adversario en esta fecha doble de octubre. Tiene muchísimos jugadores a gran nivel, nosotros también los tenemos, la idea está clara a la hora de jugar y no queda otra que poner todo en práctica en la cancha y tratar de sumar los tres puntos para clasificar al Mundial que hoy es lo más importante, indicó. Bueno amigos, así ponemos fin al video del día de hoy. Gracias por vernos amigos, esperamos sus comentarios cracks. Comenta qué te parecieron las novedades del día. Gracias y hasta un próximo video aquí en Gol Viral. ...de ser titular, sin la Padula, sin Renato Tapia... El tema de la saga, el tema de los tres centrales, ahí no es el lugar donde está peor. Con Araujo, con Zambrano y con Abraham. Ahí no es el sector donde la selección peruana está peor. Y en los laterales volantes tampoco es el sector donde la selección peruana está peor. Después arriba lo tiene a Flores, un corredor, un punta, es un punta que anda por todos los sectores, corre, mete, va a jugar con... Alex Valera, que es un chico. Con Valera. Es Valera, no, yo me equivoqué, es Valera, no Varela. Es Valera. La verdad, sinceramente, por algo, bueno, por algo está último en Perú, por algo tiene tres puntos, por algo no ganó un solo partido. Y todas las bajas que tiene, ¿no? Porque está último teniendo los jugadores en los partidos anteriores más importantes que tiene. La verdad, a ver, yo ayer pensaba, pa, el equipo este que pone Bielsa, la verdad que no me llama, no me... Pero la verdad, a ver, puede jugar la esposa de Bielsa en la saga, que Perú, la verdad, yo creo que con mucho respeto a Perú... Acaban de incrementarse las posibilidades de Perú para el partido frente a Uruguay por eliminatoria. Pero es una realidad, la verdad, no me puede decir que no. Perú no tiene nada. Fossati, la verdad, que está haciendo magia, está vistiéndose de Harry Potter, pero la verdad que no puede, no puede. Con esto no puede, Julio. Bielsa puede poner a su esposa, a su hija, a quien quiera en la saga. Perú no va a atacar a Uruguay. La verdad que Uruguay que se ocupe por atacar, que de la mitad de la cancha para adelante Uruguay tiene a todos los titulares a disposición, aunque Bielsa quiera hacer una cosa rara ahí, poner, desarmar todo, pero Uruguay igual va a terminar ganando. La verdad, Perú no tiene chance de ganar. Sí, no, si no gana Uruguay, la verdad es quita técnico. O sea, obviamente que sabemos que con Bielsa es diferente y no es que es un técnico que se echa por malos resultados, pero sería un resultado saca técnico. La verdad que se lo dije a Fossati, digo, el viaje de arena gruesa que agarraste, Flaco, es una cosa de loco. Y Alberto... Sí, 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 directo. He charlado con él porque como que en este momento él está necesitando pasar terapia. No, no, pero mirá que Juan Carlos Oblita, en principio, Juan Carlos Oblita, que sé. Ayer habló Chorrillano Palacios acá, que trabaja en la Federación Peruana, la verdad, un poder muy importante en su momento de Perú y todo lo demás, y ya empezó a charlar de... De las posibilidades... De los nombres que suenan y... De San Paoli, por ejemplo. Si el Chorrillano Palacios, que trabaja en la Federación Peruana, ya empezó a charlar de San Paoli y otros más, que suenan en estos momentos como futuros técnicos de la selección peruana, imagínate cuáles son las posibilidades que tiene Fossati. Sí, Fossati está diciendo, échenme, paguen menos. O sea, que ayer lo miré a Edgardo, porque Edgardo fue quien preguntó esa parte de la nota. Y yo lo miré como a veces, me mirás vos a mí como diciendo, ¿qué preguntas? ¿No te va a contestar en ese momento algo? Y el tipo dijo, sí, sí, se habla de San Paoli, y nombró otro técnico más, menos conocido. Bueno, Oblitas dice que, bueno, él tiene la confianza de que Jorge siga, lo quiere en este proceso. Siempre dicen eso. Pero veremos, ¿no? O sea, pero le toca Uruguay y Brasil. O sea, Brasil. Lo que pasa es la Federación Peruana, es gran responsable de todo esto. No trabajan a nivel de formativa, son un desastre a nivel de formativa. Pero ayer Palacios habló de eso, de que él está tratando de implementar la formativa de Perú, que es lo que falta en este momento. Hace años que Perú, hace 10, 15 años que Perú no trabaja en ese ámbito, y si lo hace, lo hace muy mal. Y el tema justamente, con el Chemo del Solar también participando de algunas estructuras dentro de la selección, bueno, intentan eso. Los juveniles, ¿no? Porque no surgen jugadores en Perú. Pero no pueden surgir, Alberto, no porque en definitiva no los haya. No pueden surgir porque Perú es un desastre. Organizativamente hablando, es un desastre. Y trabajando con los juveniles, es un desastre. Por eso es que normalmente cuando se juegan los campeonatos juveniles, que se está jugando el Sub-15 en este momento, de hecho Uruguay empató con Brasil, uno a uno. Pero lo que quiero decir es, cuando juegan los campeonatos juveniles, Perú es normalmente un candidato a quedar eliminado en las primeras de cambio. Son un desastre, insisto. Son paupérrimos. Perú es un país que tiene un potencial brutal. Tiene una ciudad, una capital, que anda fácilmente en el orden de los 13 millones de habitantes. Lima anda entre los 12, 13 millones de habitantes. Estamos hablando de una capital de las más importantes del continente. En cierto momento fue el país de mayor crecimiento económico. En cierto momento, hace unos ocho años atrás, fue el país de mayor crecimiento económico en Latinoamérica. Entonces, no me digas que es un tema económico. No, no es un tema económico. Es un tema puro y exclusivamente de la falta de un trabajo profesional, de la falta de un trabajo serio. No es que tienen que andar llevando técnicos para que dirijan al primer equipo como si fueran magos, como si fueran realmente tipos, no sé, con poderes especiales para que la selección pueda funcionar. Lo que tienen que hacer es llevar técnicos para trabajar con las formativas, para sentar bases de cara al futuro. Porque si no les pasa esto que les está pasando en este momento, donde están últimos, donde son una vergüenza, porque realmente es una vergüenza en un país poderoso desde el punto de vista económico, insisto, con una capital impresionante, impresionante, lo que se ha expandido Lima es realmente brutal. Entonces, un país de estas dimensiones, un país de estas posibilidades económicas, que esté en el último lugar entre 10 selecciones en Sudamérica, bueno, ese es el gran tema. Entonces, después quieren llevar un técnico para que el técnico venga y haga funcionar a la selección mayor. Pará, loco. Es imposible. Si siguen jugando los mismos jugadores que hace 25 años, si no están jugando ahora es porque están lesionados. Porque si Paolo Guerrero estuviese bien, Paolo Guerrero con 40 y pico de años, era Paolo Guerrero y 10 más. Después era Foguita, Farfán, en determinado momento no sé cuánto tiempo jugó en la selección peruana. Cuevas, otro indisciplinado. Pero aparte, por si fuera poco todavía, no solamente no le sobran jugadores, le faltan jugadores, sino que arriba son tremendos indisciplinados. Es todo un desastre. A ver, el presidente de la Federación Peruana ha sido un desastre. El presidente de la Federación Peruana, un desastre. Vendiendo entradas. Revendiendo entradas, con antecedentes penales. Bueno, todo un desastre. Después, no trabajan a nivel de formativas. No invierten a nivel de formativas. No hay una organización medianamente potable que la tuvieron que haber ya formado hace mucho tiempo atrás. Entonces, dentro de ese contexto, bueno, aparecen determinados jugadores en el primer equipo y el técnico, y después contratan a un técnico para que el técnico venga y haga realmente magia. Bueno, con la selección que tenemos, podés traer el mejor técnico del mundo. Podés traer, no sé, llévalo a Bielsa si querés, llévalo a Guardiola, llévalo a Mourinho, llévalo a Jurgen Klopp. Pero, cualquiera de ellos fracasaría con la selección peruana. Vos no tienen nada. Esa es la verdadera historia. Lo que no quiere decir esto, que de repente no le pueda hacer partido a Uruguay, en la lógica que, ¿cuál es? En lo previo. La lógica es que Uruguay es favorito. Si vos hablás de una selección, a ver, después podés sacar un resultado de la selección peruana y ya los haters de costumbre, estaban dando a Perú muerto. Y mirá lo que terminó pasando. Si uno, en este momento, le dice a cualquiera de ellos, ¿no? Loco, poné acá y apostá todo lo que tengas vos. No sé, mucho, poco, más o menos, mediano. No has laburado, te has vivido escribiendo en todos los portales, en todos lados. O sea que tampoco mucho debés tener. Bueno, apostá lo que tengas a que la selección peruana le gana a Uruguay. Con tres puntos en este momento. Es la única selección que no ganó en Sudamérica. Le han metido diez goles. Ha hecho únicamente dos goles en ocho partidos. Estamos hablando de un desastre. De un desastre. Estamos hablando de la peor selección por lejos de la eliminatoria sudamericana. Conclusión, Uruguay es de las mejores selecciones por jugadores del continente. Pero si va a jugar una de las mejores selecciones del continente contra la peor selección del continente, la lógica dice a priori que Uruguay debería ganar el partido y debería ganarlo con autoridad. Esa es la verdadera historia. Le metes un gol a Perú y le metes dos goles, después o tres goles. Sí, sí. Para mí ni siquiera deberían venir a Brasil, Uruguay y Argentina. El ejemplo Perú lo tiene cerca porque Ecuador, independiente del Valle y con las formativas que ha tenido y las selecciones juveniles que han participado y han competido al alto nivel. Me parece que ahí cerca tiene un ejemplo de cómo se trabaja a nivel de juveniles. Clarito. Tienen que empezar a disponerse y los jugadores tienen que ser más profesionales. Porque desde Vargas que vos elogiabas en su momento con la categoría que tenía hasta Cuevas la verdad que han sido un desastre los jugadores. Pero son todos una manga de indisciplinados, Alberto. Arriba de que tienen pocos son todos indisciplinados. Le gusta la fiesta, le gusta más la juerga y la noche que agarrar y patear un penal. La única clave de los juveniles a ver Venezuela al momento que está pasando aunque ahora esté por ahí en un bajón en los últimos partidos es porque Dudamel se enfocó en las juveniles durante una gran cantidad de años y obtiene estos resultados. O sea, y Perú por más que empiece a trabajar Palacios ahora con los juveniles y va a tener que esperar ocho, diez años para tener resultados en los mejores. Con mucho respeto por Palacios, con tremendo respeto por Palacios. Muy buen jugador en su momento. ¿A vos te parece que habiendo estado en determinado momento Marcarian, un tipo de la capacidad de Marcarian que era para capitalizar toda la experiencia de Marcarian, todo lo que el tipo sabe, no pudo cambiar al fútbol peruano. No lo puedo cambiar. A ver, Marcarian de última comenzó una generación que después Gareca la aprovechó, que fue la generación que todavía están jugando, estos futbolistas, Advíncula, Guerrero, todos estos, comenzaron ahí un poco con Marcarian, después Gareca, Gareca aprovechó eso y llegó al Mundial. ¡Gareca! ¡Gareca! ¡Gareca!